Esto forma parte de la voluntad manifestada expresamente por la Infanta, de la que era conocedora la Casa Real, y por lo tanto era algo que la Infanta ya había manifestado su voluntad expresa en este sentido. ¿Por qué? Porque cree que alrededor del uso de un título que no podía, ni era bueno que se generase ninguna polémica, y por lo tanto renunció al uso de este título y así se expresó y el rey ha actuado en consecuencia. Por lo tanto ya no tenemos nada más que decir. ¿Cómo afecta esto a la Infanta? ¿Cómo? ¿Ha sido la Infanta la que se lo ha pedido al rey? Yo no puedo decir si lo ha pedido o no lo ha pedido, ha manifestado su voluntad. ¿Cómo afecta esta notación? De ninguna manera. Hemos de esperar, vamos, porque sería muy absurdo que una cosa como esta tuviera algún tipo de influencia. Sería tratar mal a la justicia y como no lo considero, no tiene ninguna influencia. La decisión de la Infanta de manifestar su voluntad de renunciar a este título, sí que me fue consultada por la propia Infanta, y como no tiene ninguna trascendencia desde el punto de vista procesal, yo no manifesté ningún reparo, porque desde un punto de vista procesal, el que la Infanta sea o no sea duquesa no tiene nada que ver con lo que son las actuaciones procesales. ¿La carta cuando se la escribió? ¿El 1 de junio? Yo pudiera ser, yo lo que puedo decir es que está manifestada la voluntad desde hace días.